Gracias, muy buenos días. Interesante, aunque muy extenso, pero bueno, tal vez tenía que ser así, este mensaje de hoy por parte del gobierno federal, tanto el presidente como también los titulares de la Marina, de la Sedena, el propio sujetario de salud, hablando a detalle, no solo de que México ha entrado ya en la fase dos, oficialmente la fase dos por el coronavirus, sino también dar un mensaje por parte del presidente que se diferencia incluso de lo que se había dicho en semanas anteriores, todavía el fin de semana, en la postura en torno a esta situación difícil de salud que enfrentamos en México, como que se enfrenta también en buena parte del mundo. El mensaje que el presidente ha quedado o ha intentado dejar en la mente de todos nosotros, a final de cuentas, es esa reflexión final de que él considera que más allá de la capacidad hospitalaria y de todo lo que se anunció, lo importante es que podamos curarnos y cuidarnos entre todos. Asegura que con todo respeto, así lo dijo, como acostumbra, a diferencia de otros países, en México existe la costumbre de apoyarnos unos a otros, él considera que así será y considera que se tienen los recursos para enfrentar esta situación en conjunto. Dice que hay que cuidar la alimentación en momentos como estos, sobre todo personas que tienen problemas severos de hipertensión o los adultos mayores. Fue claro al decir bajarle a la sal, al azúcar, al tequila, al mezcal, esas cosas que obviamente parecen tan cotidianas, tan domésticas, pero quiso dejar palabras como esta en el mensaje de esta mañana. No se ha actuado de manera apresurada, no hemos hecho caso a conjeturas, se ha actuado con profesionalismo, se ha hecho a un lado la politiquería, hemos enfrentado también a nuestros adversarios, no estamos separados del pueblo. En cabezo un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, no hay divorcio, por eso somos fuertes. Aprovechó también ante la preocupación de la gente en torno a la crisis económica que viene, para mandarle un mensaje a los empresarios, dice que ya hay acuerdos. Voy a firmar un decreto para que tanto en el sector público como en el sector privado se les otorgue permiso a los adultos mayores para que puedan estar en sus casas. Permisos con goce de sueldo y con todas las prestaciones, independientemente del decreto, ya estoy recibiendo muestras de solidaridad de empresarios. Bien, algunos de los empresarios que mencionó, entre ellos Carlos Slim, que dice se compromete a no despedir personal en estos tiempos difíciles. Habló también de un millón de negocios que tendrían acceso a créditos. En fin, en fin, habló de varios detalles que sirve que quedan en la mente, pero sobre todo el punto es hablar de la fortaleza, hablar de que él también está fuerte, de que habrá liderazgo y que deja todo en manos de los que saben que lo ha reiterado en varias ocasiones. Bueno, pues así que ya el gobierno federal también pone de lo suyo, habla de cuál es el plan y lidera, a final de cuentas, lo que cada uno de los gobiernos estatales, incluso el de Nuevo León, ha dicho que va a ser en este problema. Continuamos. ¡Gracias!